Pedro, adelante. Pues mucha ilusión, motivación y ganas de hacer una buena serie. Y con la confianza que en el entrenamiento y en el trabajo que han mostrado los futbolistas, los muchachos, estamos con mucha ilusión y ganas de hacer bien las cosas mañana. Nacho adelante. Hola, profe. Soy Archbill de CONCACAF.com. ¿Les motiva a los jugadores a jugar los torneos de la CONCACAF un poco más de la liga local? Ya que es un torneo internacional. Así que usted ve a su equipo más motivado, más enchufado para el partido de mañana. Hola, buenas noches, Isabel. Sí, mira, los veo muy motivados, enchufados, como bien dices. Y por lo mismo que es un torneo internacional, donde en un partido, en un juego, nos jugamos el pase a otra ronda. Y es la ilusión que todos queremos. Primeramente los jugadores y después la afición, lo que espera de todos nosotros. Entonces están muy motivados y con muchas ilusiones. Siguiente pregunta. Pedro, adelante. Profesor, se lleva representando al fútbol guatemalteco. ¿Qué lleva Antigua GFC a comparación de lo que se ve en el fútbol panameño o totalmente fútbol diferente? ¿Qué exponer mañana? Sí, bueno, sabemos que cada país, cada liga tiene su estilo, su filosofía de juego. Pues nosotros lo que hemos venido mostrando en la liga local, ser un digno participante de este torneo y salir a ganar. Estamos bien y se representando a un país y lo haremos de la mejor forma. Entonces, vamos, la ilusión que tenemos es muy grande y con todas las ganas del mundo. Manuel, adelante. Hola, Maynard. Buenas noches. Pues es un bonito reto. Como bien dices, la historia está en contra del Club Antigua. Nosotros hoy por hoy buscamos romper esa mala racha y también tratar de hacer historia de la buena pasando a la siguiente fase. Yo veo a los muchachos muy comprometidos, los veo con mucha ilusión. Estamos soñando en pasar a esta etapa. Siguiente pregunta. Buenas tardes, ¿ya tiene preparado, ya tiene pensado cuál va a ser el once y cuál va a ser el estilo que va a querer proponer acá en Panamá el equipo de Antigua, profesor? Sí, ya está todo definido. Tenemos ya dos meses trabajando con todo el equipo. Y pues nosotros no podemos cambiar de nada. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, que es un fútbol que siempre buscando el arco rival, intentando recuperar rápido el balón y salir a ganar y a proponer los partidos. Bueno, esa es nuestra idea y ese es cómo vamos a salir mañana. Bueno, en adelante.